11 personas perdieron la vida en diferentes vías del país por accidentes de tránsito, informó la policía. Ocurrieron 701 accidentes de tránsito. Resultaron 11 personas fallecidas y 30 lesionadas. En relación a la semana anterior, disminuyeron en 2 las personas fallecidas. Las víctimas, 7 conductores, 3 peatones y un pasajero. Las causas, 6 en estado de embriaguez y 4 por exceso de velocidad. Se impartieron seminarios y charlas de educación vial a 6.498 personas. 1.885 conductores de transporte particular, público y motorizados. 4.056 aspirantes a nuevos títulos, agregar categorías. Y 557 miembros de la comunidad educativa. La jefa policial hizo énfasis en los planes de seguridad vial en las principales carreteras del país, pero no detalló la efectividad de los mismos. Desarrollamos planes a nivel nacional. Control de velocidad en 32 tramos de carreteras. Seguridad vial en actividades deportivas, religiosas y de recreación. Regulación del tránsito en vías urbanas. Plan integral de control al transporte público en terminales de buses y reuniones con transportistas. Presencia policial en 773 puntos de regulación del tránsito. Atendimos 17.553 solicitudes de servicios a las y los ciudadanos y ciudadanas, tales como certificados de conducta, renovación de licencias de conducir, certificados de accidentes de tránsito, entre otros. Y nuestras recomendaciones en esos roles de conductores, pasajeros y peatones. La embriaguez es la causa principal de fallecidos en accidentes de tránsito. Si toma, no conduzca. Marcos Medina, Noticias 12.